oh bueno bienvenidos welcome savior wapu podcast wapu wapu mi nombre está Manuel Rios mi nombre está Mi colega, mi amigo, mi román, mi llave clave, completo. ¿Qué es eso? No sé, por la tacaque. ¿Qué te voy a darme? Mi camino conmigo. ¿Qué es eso? Es por la tacaque. ¿Dónde está nuestro país? Señor Moustache y Bigotes. Moustache y Bigotes. ¿Qué es eso? 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 Me voy a darme un poco de por favor. Me voy a darme un poco de para que no te me cuaren una bebida. Me voy a darme Unión. ¿Qué te voy al poner? Su gasolina. Ya es bueno. Pero ok. Esto es un poco más refinado. Lo hice, tal vez. ¿Las dos Marcos? ¿Las dos Marcos? Es de por la calentilla. Siguiente de uno de los Marcos, gracias por qué? Como aquí. Es de por la calentilla. Vamos a ponerlo en el rojo, ¿y? No, no. Cuando los Marcos, tenemos un Marcos, que es muy largo. Es una combinación, esto es un poco extraño, pero, trust me, te da el bombo. Por lo que voy a llevar, esto muestra la calidad, la calidad. ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Esto es todo el barbo? Sí, eso es todo el barbo. Gracias. Ahora, si tienes que ponerlo en el bombo. No está. Esto va a ser un poco para mí, ¿no? Completo. Es formal. No está nada. Gracias, por favor. Qué clase la tuya. Qué clase que estoy batiendo. Uno para crecer. Uno para caer. Eso. ¿Qué te saco? ¿Qué te saco cuando no debería? ¿Qué te saco? Sí. Saludos, amigo. Cheers, Mati. Primer episodio. Cheers. Eso es todo. Lo que me gusta. No me gusta. Es simple. Abrí mi teléfono. Subí a mi Facebook. Trago un abstracto con nosotros. No hay problema siempre. Si te llegas a un camino, te voy a pila. Te spray caff dos horas. Si te salgo a una hora, no te salgo. Si, si te salgo a una hora, no te salgo. Si te salgo, si te salgo a una vez. Si te salgo a una hora en un abstracto. Si te escuchas mucho, no te salgo. Tiene entretenimiento, tiene un Playstation ponente, un sofá cómodo, voy a portarlo con el bebé Wi-Fi de calidad también, tremendo Pero es que me está situado, siempre tiene algo de hacer Lo que pasa es que me gusta de los gays, no? Lo que pasa es que me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar 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 Me voy a pegar Me voy a pegar El broadcasting rap, me voy a pegar Me voy a pegar Podemos ganar Vamos a presentarnos por mí quién vota, quién no está, entonces vamos a presentar el concepto de guapo, ¿verdad? Bueno, a mí... ¿Tiene una idea de quién no está? A mí de Boris para todos. A mí me llevo a África, desde hace 9 años. Fuí de Colombia. ¿Dónde específico? Barranquilla. Barranquilla. Correcto. No, ese es el país. Ah, bueno. Sí. En cualquier caso. Entonces, me sentí latino, pero también culturalmente curazoleño. Entonces, es un bonito mix. Él abre mi mente guapo. Me escucho bien, siempre está abriendo mi mente para todo el mundo. Entonces, me di guapo, 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 aprecio el país aquí. Me quedé con la mayoría de los días que tú viví aquí. ¿Tienes cuántos años aquí no? 10, 5, 16 años. Sí, sí, sí. ¿Vas comentario en mi vida? Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, me quiero un hobby en el lugar aquí. Me quiero un hobby potencial en el lugar aquí. Entonces, me voy a hacer un futuro aquí. All right, all right. Tremendo. Buena cuenta, Mati. ¿Dónde vas a hablar, hermano? ¿De dónde salí? Bueno, Mati, en 2003. Buena cuenta. Buena cuenta, ciudadano. Venezuela, Caracas. Mi padre estaba en un trabajo aquí. Había un par de cursos. ¿2003 o 2003? 2003, sí. Tremendo. O sea, escarpito. Mi padre estaba en un par de cursos de compadre chamacín. Sí, sí. Entonces, ya. Ella quedó un año. Entonces, ahí abajo. Ella dijo, hey. Ella dijo, hey. Manuel Ríos. Sí. Adeléber. Mi compañía. Entonces, dice, hey. Quédate aquí, ¿no? Un año. Observar Kiko de Kiko. Entonces, voy a traerse por la familia después. De ahí, ella averiguó el documento de la posibilidad de la escuela. Sí, sí. Mi mamá, su trabajo. Tú eres ahí, ¿no? Entonces, después de ahí, ella era 3, no. 2003. Ah, aquí mi tenía 25 años. Pero bien 48 años de edad. Entonces, ah. Chiqui, chiqui. Sí. Basta un pita año. Tenía una olla de barba con bigote. Nada, nada. Nada, nada. Entonces, ya. Basta a la escuela aquí, ¿no? Y, 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 y. El choque de cultura, sí. La pegaba el primer día, ¿no? Sí, sí, sí. Me estaba mal, ¿no? Primero tú, holandés. Tú eres ahí, ¿no? Pero malogra sí. Después, voy a FESBIO, hace un año. Comienza con los mayores, ¿no? Correcto, ¿no? Comienza del lever paso. Tengo un presente. Tengo la cara de mi familia, ¿no? Sí, sí, sí. Si, en mi casa, enseñanza, no, no. Sorry. Enseñanza, no. Estudio, no. Tengo una opción de prestación. Tengo un buen trabajo. Tengo un buen trabajo. Sí. Tengo un buen trabajo. Tengo una opción de prestadores, no tengo un buen trabajo. No tengo un buen trabajo. No tengo un buen trabajo. Tengo que darme un regalo de las prestadoras en la escuela. No. No. Si está ganando. Si tengo un buen trabajo, no tengo que decir algo. Mi trabajo, ¿no? Sí. Me ayudó a entregarme porque me ayudó a mi escuela. Para mí, para que me viajar Para mí. Yo también, yo tengo un buen trabajo. Si no estoy ordenando y esfuerzo que lo ganas, No estoy botando tanto. Ahora vamos a Laura Hart, St. Joseph ¿Vas a saber cómo va a St. Joseph? Sí, va a la camisa, sí, 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 sí. St. Joseph, Rodolfo y una. Yo soy Prince Bernard, en el río Canario. Veo este a la mares. Este a la mares. Este a la mares representa. ¿Te acuerdas de alguien? No, aquí tengo una escuela nueva. La base escuela no cambió mucho. No estoy seguro, pero me voy a decir que tengo otro nombre. Ok, ok. No estoy seguro. Mucho y un año en Rodolfo. El primer año. En la comida. ¿Qué tal? El primer año, en laниla, en la escuela de frozenidad, se va a hacer un curso. Va a hacer un curso de aprendizaje, a hacer una escuela de aprendizaje mas. Se me duele, me dieron un par de lunes, después voy a hacer un lunes, que voy a hacer un lunes. Se ver un lunes. Después voy a hablar de Juan Ríos. antes de Manuel Ríos, antes de ir a Ríos de Ríos, ok, eso no es bueno ya, voy a Holanda después, Mati y estoy haciendo el Master's de Grina ahí, acabando ¿Imaginabas si hubo un tiki para el mundo? vamos Mati, voy a hacer un hobby aquí no hay oportunidades para desarrollar ahí no voy a llegar, voy a ir a una mesura pero también hay que ver que no hay cualquier cosa pero ya, como una gente que está en el país grande un primer mundo pero ya, voy a hacer un poco de amor con la cultura y voy a ir a ir a la mano, después de ir a la mano y después de ir a la mano, es importante es un paráigrafo, pero también hay un poco de aspecto que es un poco de desarrollo pero yo creo que es una buena oportunidad para desarrollar sí, exactamente, para desarrollar exacto, exacto, exacto claro bueno, ¿quién es guapo? voy a contestar las preguntas bueno, ahí me contestaré voy a contestar las palabras bueno, guapo yo pieno que no sé que guapo es una palabra en el pavimento Mati voy a acordar si presentar si dice palabra en el pavimento ¿tú sabes qué palabra? ¿tú sabes qué nombre? no voy a botar una palabra en el pavimento ¿tú acuerdas? de nos bien nos ganan y que me dicen to be brave bravo, bravo to be brave en el pavimento en el pavimento no voy a contestar eso en el pavimento en el pavimento y que conozco en el pavimento en el pavimento en el pavimento en el pavimento aquí en la corzón como para establecer una compañía con compañía exacto aparte de eso que vamos a un en el pavimento aquí en la corzón también cuando rompe importante me está queriendo nada de link de la mano exacto exacto entonces una idea que me viene con él fue de me está pensando en la idea que fue bastante tiempo para pasar a cabo pero comenzamos a hablar más podcast para hablar obviamente en español en inglés entonces me hagan un concepto me hagan un poco con él y me dice que nos va a hacer un podcast para comenzar a aplicar en el pavimento exacto entonces hace un podcast formal semi-formal formar en la hora de dar información en el pavimento en el pavimento pero nos puede darle mejor en la mesura con me da un slot más en el pavimento en la mesura sí de manera que nosotros no nos mismos vamos a investigar ciertos aspectos relacionados con negocios exacto quizás un frágate en el pavimento de nosotros en el pavimento 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 y que hay un dolor en la cabeza no tiene información pero no le mandó un camino y eso en el pavimento va a perder un simón gasolina esfuerzo para despedir y algo más sin vacaciones sí 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 no se hace no se hace el sistema no se hace por la derecha en el pavimento tiene un 80% del sistema que está en el pavimento y no se hace un aumento en el 50% del 40% porque es una plataforma que no se hace para llegar y no se hace información en el pavimento no se hace un sistema pero por lo menos con información y la situación menos de lo cual está actualmente ok, great, great en realidad es una experiencia más frustrante que de la dieta placentera que por motivar a empezar con mi empresa comprender a mi madre que me dijo me dijo voy a ir caminar pero tengo una oportunidad que me pude financiar y una oportunidad para dar la vida y la oportunidad es una oportunidad de estar de momento en el pavimento tienes una idea vas a ir a la emisora pero vas a guardar dos o tres semanas una vez una idea que tienes nada y explotar quizás de momento tienes que me conocen o que no hay que iniciar algo pero el proceso aquí no hay que hay que Holanda o en América no 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 si hay nada me guarda Un luna, dos luna, vamos a ver si tengo información correcta. Entonces me entienden que no, quizás. Entonces me dicen, todo lo que voy a encontrar, vamos a ver si tengo. ¿Entiendes? Así que quiero decir que hay mejor cosas que nos pueden aportar con ellos. Nos que ayuda la sociedad en general, hay aquí donde hay economía, que nos ayudan a dar la sociedad, la comunidad. Como está la actividad en el país para que haya empleo, para que haya trabajo. Pero también hay posibilidad de que hay que hacer un poco más, para que haya un mes, estar por compañía. Es que no se lo que hay, ¿verdad? Exacto. Bueno, otro día hay cosas que no se ve así. ¿Interview? ¿Interview? Yo, con un chaco. ¿Con un amigo que hacía aquí? Exacto. Con un matiz, ¿qué es otro beato? ¿Qué es beber? Ahora, me voy a decir que no es whisky, ginger, beer. ¿Qué edad? Es un edad, ¿no? Es un edad tremendo. Buen, buen, buen. Me voy a beber whisky, sí, pero en las rochas con soda. Pero que es ginger, beer... Es que todo el partido es una buena combinación. Me voy a pastar, seguro, seguro, la próxima vez. Pero, me voy a decir que no se va a tener diferentes personas en el podcast. Lo ayudamos a crear un template de step-by-step con los oyentes. Lo ayudamos a tener un portfolio para llegar a su compañía. Pero, aparte de eso, es persona en él por ser un suceso con los errores. Un error en la experiencia para estar en compañía. Correcto. 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 Bueno, eso es lo que está haciendo que está más correcto. Ya está relajado. Algo que bebe. Contame una anécdota con una ex-panel compañía. O con algunos mis amigos. De manera que todo el otro, por mí, me puede identificar más que persona. Me puede leer más que su situación actual y su business. Y no me va a poner ganas de eso. Correcto, sí. Sí, 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 sí. Quizás tiene ciertos aspectos. Bueno, también hay que mirar que... Me puede trazarle a las cosas. O con el GFAP. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, que persona tiene… Sí, sí. No, no, no. Me da cuenta cómo va adelante. Solo hay economía, ¿no? Kobe es una ambicción. Me區 años. De mi tea, Martín. Sí. Me va a pasar mucho inci cruising. Pero me estaba explicando, personales aquí lo van a share en sus errores por el Nuestro trabajo pone más énfasis en los errores, así que espero que la gente sea fuerte en los errores o fuerte en otros errores. Un ejemplo, yo estaba hablando de una compañía de mi industria con mi, yo estaba explicando a mi parte de esta aquí con los errores o los desafíos de la industria y a mi compañía de mi industria, yo decía, hey, me está pasando un problema con Boris, me entiendo, ¿cuál es lo que estás haciendo para resolver el problema? O sea, nada, nada, casi nada, no te vayas a poner un forecast de un negocio. Siempre tienes algo nuevo que tienes visto, como una luna malu, tienes gasto, no te vayas de repente, miras un costo, te vayas a ver el creativo, para que te vayas a mostrar unos turcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi, 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 mi. ¿Qué tal? Pero, cuando te vayas a ver el periodo de COVID, ¿no? Ah, pero, cuando te vayas a ver el podcast, ¿no? Pero, cuando te vayas a ver el periodo de COVID, ¿no? Pero, ya, no, no te vayas a ver el podcast aquí en la plataforma, ¿no? nos explica paris aspectos para los negocios relacionados a los negocios y la industria y con nosotros y la gente aquí en la Corsau, para que se enfocen aquí en la Corsau En el futuro Simplemente no es por 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 Finalmente, ¿Qué te dices? O en fuego ¿Qué pasa? Bueno mate Cuando estaba en fuego Ab60 Llega de O capitalize No es por hacer en Holanda El final de Ocado de 22 de octubre Me dije acá vamos a perder de nuestra gente Lo arriesgamos una wallet Y élpero Lo sacaron siempre que hace con la plataforma aquí ayuda a tu renda con que hop on the boat take advantage out of it, entonces hay un ticket en extra, o investe en ya vos no dependientes de una entrada o eso, exacto, exacto pero ahora, años pasado, si vos tenías un tipo de entrada, vos tenías una industria cual sea, vos tenías, vos tenías dependientes de gobierno, entonces bueno, qué sé, bueno qué sé, está duro, pero volviendo a el bitcoin, el tema es ahora mismo, está cerca de 31k, por lo que está aquí, con el comienzo de novembro, aproximadamente, pero ahora vamos a ir a la boda con un ticket y en el comienzo de anuario, está cerca de 40k, de un par de luna, un o dos luna, aproximadamente y en el comienzo de anuario, está cerca de 48k, el 30 de octubre, está cerca de 1.600.000 y 3.000 dólares para un bitcoin, y en el año pasado, ahora que no está cerca de 46.000 casi 48k, pero ahora me contaba con Amahasi para traer un wallet, para eso no tú rendes algo con los plazos aquí en Anacorzal, correcto, o sea, tiene una compañía una compañía que se llama Betcaribe, en Betcaribe te ayuda a buscar, puedes subir a una web site, puedes crear una cuenta, puedes crear una cuenta, tienes una password, tienes un username, entonces puedes crear una cuenta, puedes crear una cuenta y puedes comprar diferentes criptos ahí en Anacorzal, Betcaribe? Betcaribe, ok. Puedes subir a una web site, social media, tienes la información ahí, entonces puedes pagar unruto de crédito con la cárcel, punto de vista en Mastercard, desde Apple Pay, ok, entonces no te gasto nada más, créteos de una cuenta de una página demail, enviar tu electrónica, una cuenta de terminal, trajo tu password, entonces haz tu wallet y llené el enviar tu correo de telentrón. Madruma antiguo, ¿no? Madruma antiguo, pero hay una oportunidad, pero hay algunos artículos que la visa de Bitcoin va a subir al final del año con entre 150.000 y 200.000 dólares. Pero hay que comprar 1.5 billones a ver, esto casi va arriba. El amor está tremendo, lo que hay, me levanta. Twitter, algo arriba, arriba su Twitter del account, tú tienes que ir a hacer un curso y explotar mi historia. Hay rumores también que supuestamente Apple te va a comprar un... Un par de millones. Un par de flores. Ahá. De una cosa, mi nota sabe que es fácil para mi hacer cosas. Si me voy a sacar mi website, registraré mi mensaje y yo... ¿Puedo comprar por Cripto? ¿Puedo comprar por Cripto? ¿Puedo comprar por Cripto? ¿Puedo comprar por algo que me quedan? Dependiendo del tipo de budget. ¿Puedo comprar por ti que sean? Claro Mati, claro, claro, claro. Pero en ocho meses, tú te vayas de ver con él. Alright. Tocante de guapo, no sé, basta concepto, basta aspecto de la compañía casi que la segunda episodio. ¿Puedo? Sí. Sí. En la plataforma principal, en la YouTube. Ok. Entonces, nosotros tenemos el apoyo de Facebook y Instagram. Aquí tenemos tres miembros. A mí, Antonio Román. Fíctor Ríos. Fíctor Ríos. Sí. Señor Fíctor. Sí, aquí está en Holanda. Haciendo su estudio. ¿Qué le enseñan? Está estudiando algo con IT y la economía. Ok. Entonces, está haciendo... ¿Puedo hacer algo? Claro Mati. Fora, hoy en día, con la tecnología has taken over. Y ya, con su escala, está vayas de ayudarnos con el web. Está vayas de negativa y va a complementar nuestros financieros, correcto. Sí, correcto. Todas las cosas que tienen que hacer con IT y te van a nos. Nice, man. No sé si para entrevistar con... Rúmpera Network. Rúmpera Network. Rúmpera Network. Ayúdanos. Sí. Eso es genial. Tremendo. Es una buena experiencia también. Sí. Primero fui arriba a la radio también. ¿Estás nervioso? Claro, claro. Primero fui, después, ahora nos comenzó a presentar. Todo lo que va súper. Lo sé de quién está papiando. Lo sé de quién está papiando. Lo sé de quién lo que dice. Lo sé de quién lo que dice. Lo sé de quién lo que dice. Pues sí, que me... Es realmente... Claro. Pero Alejandra está tremendo. Depende de tu maestras. Siempre de tu intimidad. No, me gusta de tu comienes, es algo que tenías entrevistar. Esto es algo que nos vemos, que es realmente interesante, en lo cual cuando nos estás. No te invito a tanto. Es un poco corto, pero... Conciso. Claro Mati. ¿Cómo te ayudas a tu misuris? Bueno, ya, mi nombre es día hoy. El podcast está trabajando en el departamento. Nosotros estamos en el Corsal, aquí. En el futuro, tenemos aquí Aruba, y Buneiro, que nos ayuda a la isla de Rúmán. Para la comunidad antiana, la comunidad antiana, la Holanda, que están desarrollando. Los entrepreneurs de anti-Holanda. Exacto, exacto. Explica también, es algo de la Holanda. Nosotros vamos a tener subtítulos en inglés, ¿cuál es algo importante para un público más grande? Lo que quiero hacer, lo que voy a ayudar con él. Tú vienes en el exterior, tú vienes aquí, por mirar, ¿qué tienes que ver en el ambiente según la industria? Depende de quién nos entrevistar. Según la industria, ¿qué tienes que hacer? Me estoy interesado en la industria de restaurante, en la industria de construcción. Dependiendo de quién nos entrevistar, o quién nos entrevistar, o quién nos entrevistar, hay un glimpse de cuál es lo que nos trae en el corazón. Quieres los desafíos, quizás, ¿no? No. 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 en la sala principal tenemos diferentes desks cuando estamos en arriba, estamos aquí en el lugar entonces tenemos la sala principal, una sala de conferencias una sala de calles, entonces tenemos una sala de llamadas entonces tenemos una sala de llamadas 24 horas tenemos un generator que tenemos un blackout de nosotros es tremendo, es tremendo por lo que el tratamiento y el wifi es algo más importante eso pero sí Interesante en el ambiente Quiero saber cómo trabajar Quiero saber cómo trabajar es un tremendo partner Es muy sorprendente que hay un concepto Pero no hay 4BILD Hay algo que... Lo ayuda a los entrepreneurs Los entrepreneurs tienen un cierto budget Y no hay que hacer eso Floripaluna, un piso de oficina Tienen una mesa, un stool Claro, un puerto Hay un tipo de negocio Que no requiere para siempre Tienen un BILD Tienen un cliente Es importante tener una buena imagen O un buen espacio Aquí no hay conferencia Hay una visita Hay una idea Hay una compañía Hay un concepto Pero mi nombre nos estábamos pidiendo hoy Showcase y el espacio El espacio El espacio Nos vamos a diferentes lugares Y grabar con los potencial partners Y grabar en el aire Nos vamos a mostrar Cómo la compañía está aquí Cuando lo vende ¿Qué es inspirado? ¿Qué es inspirado? Para ver en el spot Para ver en el spot Para ver en el spot No hay un espacio No hay un espacio Pero mira la Exacto, exacto Sorprendentemente Varios compañías En el spot En el spot En el spot ¿Qué es inspirado? ¿Qué es inspirado? Aquí está el master Tiene diferentes opciones El gato de moustache es tremendo No se paro con un rato El gato es tremendo El gato es ambicioso Un día Todousion No todo Teikle Tipo Paseo Permata Lamentablemente Lamentablemente No tenemos que Xing No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. Así que, aparte de lo que tú decías, yo soy una persona diferente, entonces, eso es algo importante. Eso es algo importante. En realidad, me gusta, varios viajes tienen una idea sobre lo que el mundo puede establecer, lo que es lo que puede y lo que no puede. Pero lo que tiene es un consejo de alguien, como si lo haces de kvk, o si lo haces de la información, un debate o algo así, correcto. Yo creo que es algo que no puedo hacer, pero lo que tengo siempre es una manera de conciliarlo para hacer o de cómo adaptar esa manera y conciliarlo para hacer. Por lo menos mi idea de que me traiga un poco a la manera de crear esa manera, es posible, ¿entendés? Mi tema me hace muy frustrante, de deshame. Pero lo que tengo que tener información suficiente, ¿Por qué? Pasó algo de experiencia de venir a un entreprenero aquí en la Corsava. ¿Qué es el principal desafío que yo quiero? El principal desafío que yo quiero. Es una cantidad de gente que yo quiero. Para el agua aquí. Pasó el turismo. El turismo de Dao. Sí, exacto. Me he dado cuenta que hay población de Corsava que yo quiero, y hay un poco de turismo que yo quiero ver con lo normal. Entonces, vos aquí lo de Greg Mati, si vi a Dios aquí, nos logró para stop y por lo menos disminuir y el brain drain con nosotros en la Corsava. Pero, eso es... No hay tanto talento que tiene Corsava. No hay tanto gente que sabía que no. No sabía también. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante, sí. Pasa cuánto de los abuelos de venir aquí no, para invertir en nuestra economía. Es muy importante. O bien, fuera... Yo y Corsava me escuchando en Holanda, pero no lo sacó. No tenía que ir. Para mí te compro que una vez no te quiere. No me quedo en Holanda y no voy a tener 100 euros. Pero, quizás, no te mira que pasó efecto que una vez no te queda ya, que no está... Queda un tiqui menos bueno. Claro. Pero, no usamos otro tipo de palabra. No estoy diciendo que en nuestro joven profesional, que cada vez que nos queda ya, hay que no darse falta. ¿Puedo comprender? Es un lugar de... Brain train. Está así. Brain gain. Correcto. No está ahí. Es una persona que no va a querer. Tremendo. Completo. Lo decreto. ¿Para una mesa en vest? ¿Para más? No, no. No, no. No me sé un tiqui S aquí, Nancy. Asistente. Yo estoy haciendo... ¿Para que quieres ir? Secretaria... Secretaria que tiene un nombre especial. ¿Qué nos llama secretaria aquí? Vamos a llamar pendiente. Vapua es el asistente? Vapua, así está. Yo te di aựngí. Mm. Siempre un pelo mieli para mi dinero. No te guionaken, diga, me escuchainen 많이 ver. No, no, me jaka 안� microrica se llama a mi Astana. Pero si es muy joven, esmigo muy joven. Es que de bien puisante running con vidas en un sueño de belleza. No estoy tratando de que tú vas, pero no es mejor que vas a darme. Correcto, correcto. Si es de island vibe, ¿eh? Hay que darme un sombrero con tu cosa cerca, tu cosa dulce para así. Pero, ehm... Ey, estas dos, ¿verdad? Claro, pasame, es mejor mi sobra, no. Vamos a beber. Toma. No, 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 no. Pero, eh, no sé si cierto cantica no de guapo también, no sé cantica dentro. A mi play, para posar mis ahora. Nuestra play aquí no. Nuestra play, powerpoint aquí. Es ahora. Si pones aquí, eres de parte aquí. Nuestra edición, ¿sóis? Yo sentí una idea de Kiko. Un toque cadibeno, un toque profesional. Sí. Es tremendo, ¿sóis? ¿Estás bacana? No, 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 no. No, seguro que no. No tenía ni habilidades ni aún. Pero me tenía un buen broco ayudándome, que sé. Me avisé, ey, saque, saque mi mister. Bota te cofre para mí. Y dije, no se diga más, say no more. ¿Quién se llama? De Rafika Dima. ¿Terminando a mí? Sí. ¿Terminando a mí? Sí. ¿Terminando a mí? Sí. ¿Terminando a mí? Me lo tengo que ver en el día de aquí en el día de aquí para explicarles cómo es la industria. Sí. De música. Ah, me he tenido una ruta, sí, me he tenido una ruta, sí. Me he tenido una ruta, sí. Dos, tres cantigas de darle. Tremendo, ¿no? Sí. Él ayudaba con ese aspecto de música. No se teniendo en el estudio. Me di, ey, madre, saque, saque mi qué. Está bueno, sí, no. No es una palabra. Entonces él me di, ey, me te vaya aquí, bota caba. Sí. Me te acabé para mí, te mandé a una noche y me es hora. Él acabé de un tiro. Sí, 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 sí. Entonces él parte de la mascota con nosotros, con la iguana con $1. Sí, 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 sí. Me he preguntado nunca. Me he preguntado en el primer episodio, pero no me he preguntado. Sí, Mati. ¿Qué es eso? El iguana me te compre de Corsau. Corsau. Me he preguntado, exacto. Me he preguntado con algo que está relacionado con vosotros. Con vosotros miramos dentro de tres islas en una roma que no se han conocido aquí. ABC Isleands. Esa es una persona. Es una persona que no se ha conocido. Es una persona. Es una persona que no se ha conocido. Es una persona que no se ha conocido. Pero me di, a mi vida que no se ha conocido. Es una persona que no se ha conocido. Sí, sí, sí. Tremendo. Pero me decía arriba un budget que no se ha conocido en este drive aquí. así en cierto voy a limitar a mi que era trago para barrigar a mi presa y de con a stay pendent mitad aquí con de kiko contacto e money wise tanto ya a cinema topa q un señora o el ato ermita me anto me contacté maduna idea la rich mitad mesora avisar me e bon mitad de cofer ando mitad dale pavo pero a de same time a eta tatuar so iso ella dura un fermo un simán un simán y mei prometo el lasto 4 o 5 tiene la manda mi concept de que arriba arriba un tiki rock ando me dikune bon tu cosa vendo bon bote saqui bote saia soy dollar sign meseta de mati botinco bay trae money so iso no es eso seguro que no pero dor conos me ser dj a un reto reto para esta parte debito más de la masa delante no se lo puconta nos mestialan jesna en otro fácil fuera de la pepe de la pepe de la pepe de la creativa en el agua que me es martin no está tratando no está tratando per mantin bien no te quedate 10 es un norte de noche Si, si es algo bueno, es algo fácil. Si es fácil, tú rendeslo abajo. Si es algo, en la boca veas que va a pagar, me lo voy a sacar, porque es algo duro. Exacto, exacto. Ahora voy a llegar a la meta que va a premiar, y ahora es algo duro. Pero ahora voy a ir, no sé qué. Es diferente de partes. Pero ahora voy a decir que la información que nos va a enseñar por casa, que es anécdota, que es negociante por nosotros. Nos va a llegar a motivar a gente. Aparte de eso, hay un feedback tremendo, si. Nos vamos a presentar, pero al final de la presentación, nos vamos a presentar. Pero ahí llega la parte de la final de la presentación. Nos vamos a traer arriba y arriba y allá. Entonces, nos vamos a traer arriba y allá. Si, si, si. Nos vamos a hablar, pero a pesar de nuestro background, también nos lo hacen falta. Entonces, de ese no están dispuestos a ayudar a la audiencia. Si, no, si, no, no. Exacto. Eso es normal. Cuando te haces falta, no. Cuando te haces falta, no. Porque yo sigo haciendo tu mi feedback, no. Sigue. En determinado momento que te haya porque llegan, entonces... Y queda improved. Sí, correcto. Queda improved con el feedback, no. Tu me eno, fijo. Pero queda improved con el feedback, no, no. Por eso que me lo dice así, nunca no. Get comfortable. Get comfortable, pero te starte a progresar. ¿Vas compre? Out of the comfort zone. Me dice que es un buen negocio. Y me dice que es muy bueno. Ya que hasta me trae 2 mil euros. No, no, no. No, no. Un buen ejemplo de que ya no estén a hablar ahora nos habéis entrevistado en la red de la red. La primera vez. Nos notamos aquí. Nos notamos aquí. Nos vemos en la vista. Nada es relativo. Nos hacía pasos. Nos quedaba adelante. Nos hacía. Nos ayudamos. No me gusta la cámara. No me gusta la fotógrafa. Pero si la cámara se me gusta mucho mejor. Después recortan la voz. No me gusta la voz. No me gusta la fotógrafa. No me gusta la fotógrafa. Si, no. Si, no. No me gusta la fotógrafa. No. No me gusta la fotógrafa. 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 Nos lo queda claro. No me gusta la fotógrafa. No me gusta la fotógrafa.